Chile es el país de la región que envejece más rápido y preocupa los estereotipos que hay sobre las personas mayores. A este fenómeno se le denomina edadismo, que tiene relación con los prejuicios asociados a la edad. Advierten que existe una imagen negativa de la vejez y eso genera discriminación. Es un problema social nosotros vemos con malos ojos el ser viejo el ser vieja y además en ese sentido creo yo que los medios no favorecen una visión positiva de lo que es el envejecimiento. Siempre estamos tratando del abuelito abuelita a personas que ni siquiera tienen hijos por lo tanto esencialmente no pueden ser abuelos. El concepto adecuado es persona mayor explica que en nuestro país casi el 80 por ciento de las personas mayores son autovalentes e independientes y se deben generar estrategias para mejorar su calidad de vida. Eso significa que en realidad tenemos que tomar muchas medidas. Medidas del punto vista sanitario, medidas del punto vista económico, tenemos que insertar esas personas mayores en mercados laborales flexibles puesto que no podemos pensar que personas mayores o sea personas con 60 años no son personas productivas eso es un un errado concepto. La especialista señaló que es importante que podamos entender que luego de la jubilación las personas pueden seguir trabajando si así lo desean y no porque no tienen otra opción. Advierte que la comunidad, la familia y el estado tienen que reaccionar frente a este problema y favorecer la inclusión de las personas mayores.